Bueno, muchas gracias. Otro día de actividad acá en el Paseo de las Artels. La gente que acaba de entrar, muchas gracias por haber comprado el ticket para verme. ¿Cómo les pareció? Buenísimo. Excelente. Muy, muy bueno. Entretenido. Se repetiría muchas veces más. En serio. Completamente. Lo recomiendo. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos hoy socializando con las personas que nos acompañaron con mucho cariño. Muy amables. Gracias y muchas gracias. Gracias. Bueno, aquí seguimos disfrutando de todo lo que hemos logrado en el día de hoy. Muchas gracias. Los invitamos al Paseo de las Artels los jueves y viernes. Estoy aquí muy contento de que todos ustedes nos acompañen.